Hola cómo están y bienvenidos a un nuevo tutorial. El día de hoy vamos a aprender a tejer estos elásticos o resortes en varios puntos diferentes y así poder tener una gran variedad para escoger y aplicar a nuestros proyectos. El primer elástico que vamos a tejer es este que llaman normalmente costilla de ratón y está hecho con puntos bajos utilizando únicamente la parte de atrás de cada uno de los puntos que conforman cada fila. Para tejer este elástico con puntos bajos vamos a hacer un nudo deslizado y vamos a tejer tantas cadenas necesitemos para hallar el ancho que va a tener la pretina. Este ancho lo vas a determinar dependiendo del proyecto que estés trabajando. Si es para un gorro, lo normal son más o menos 10-11 cadenas. Si es para unos mitones también en promedio entre 8-10 cadenas pero esto también depende obviamente del trabajo que estés realizando. Una vez lleguemos al ancho que deseamos para esta pretina vamos a hacer una cadena más y vamos a tejer un punto bajo en cada una de las cadenas que acabamos de tejer. Esta primera cadena no la vamos a tener en cuenta porque es la cadena que acabamos de hacer para darle altura al punto. Así que vamos a hacerlo en la siguiente cadena, hacemos un punto bajo y nos vamos haciendo puntos bajos durante toda la fila hasta llegar al final. Una vez llegamos al final vamos a tener algo como esto que es la primera fila con puntos bajos. Vamos a voltear el tejido y vamos a hacer una cadena. Esta cadena es el inicio de la siguiente fila. Para darle forma a este punto que normalmente le llaman costilla de ratón vamos a utilizar únicamente la parte de atrás de cada punto. Como podrán observar los puntos forman esta especie de V. Vamos a utilizar solo la parte de atrás de cada punto. Entonces el primer punto de esta fila lo vamos a tejer en el mismo espacio donde iniciamos a hacer las cadenas y contaría como un punto de borde. Así que vamos a hacerlo completo. Este no lo vamos a hacer utilizando la parte de atrás. A partir del siguiente punto ahí si vamos a utilizar solo esta partecita de atrás de cada punto. Hacemos el punto bajo y nos vamos haciendo puntos bajos utilizando solamente la parte de atrás de cada punto. Cuando lleguemos al último punto lo vamos a tejer completo así como hicimos con el primero porque ese va a ser también un punto de borde. Así que en lugar de tomar solamente la parte de atrás vamos a tomar las dos partes de este punto. Cuando yo me refiero a punto de borde quiero decir que estos puntos que están en las esquinas o en los bordes nos van a dar el aspecto recto que necesitamos para trabajar después lo que vayamos a hacer luego de hacer el elástico. Vamos a girar nuevamente el tejido, hacemos una cadena y vamos a repetir el proceso durante todas las vueltas. Es decir, el primer punto que es el de borde lo vamos a tejer completo, los demás puntos los vamos a tejer utilizando solamente la parte de atrás. De esta forma en cada vuelta vamos a dejar como una especie de ribete que nos va a dar la sensación de que es un elástico. Este es el más sencillo de los elásticos, tenemos otros un poquito más complejos o un poquito más elaborados, no difíciles y que dan un aspecto mucho mejor a la pieza que estemos tejiendo. No olvidemos que el último punto lo vamos a tejer completo. Cuando lleguemos al final nuevamente vamos a repetir el proceso, volteamos, hacemos una cadena, el primer punto lo tejemos normal y de ahí en adelante hacemos los puntos tomando la parte de atrás de cada uno de ellos. Con esto a lo largo de la pretina o a lo largo del elástico que vayamos a tejer estamos logrando el efecto que estamos buscando que son estos pequeños ribetes o estas pequeñas filas de puntitos que nos dan la sensación de ser un elástico. Voy a adelantar un poquito más el tejido para que podamos observarlo. Y este es el resultado final, así nos quedaría dando cada vuelta, tomando la parte de atrás de cada punto y da estas franjas o esta sensación de que es un resorte, un elástico y de por sí queda un poco elástico porque se puede estirar, no queda tan plano el tejido y da también un aspecto bastante bonito a nuestros trabajos. Así que esta es una opción pues para principiantes básicamente, esta es la mejor opción que les puedo recomendar para hacer las pretinas de sus gorros o de sus mitones o de cualquier otro proyecto que estén emprendiendo. El punto que vamos a tejer ahora es este elástico que es completamente reversible, lo vamos a hacer con puntos medios altos o medias varetas y vamos a utilizar únicamente la parte de adelante de cada punto. Este punto o este tipo de elástico tiene dos variaciones, vamos a ver la primera de ellas. Igual iniciamos con un nudo deslizado y hacemos la cantidad de cadenas que necesitemos para darle el ancho a la pretina o al elástico que vamos a estar trabajando. Una vez alcancemos la cantidad de cadenas que vamos a utilizar para el ancho de la pretina vamos a tejer una cadena más y vamos a hacer un punto medio alto o media vareta en cada una de las cadenas que tenemos en este momento. Entonces vamos a hacer una lazada, introducimos el gancho en la segunda cadena desde el ganchillo, tomamos hebra, la sacamos, tomamos nuevamente hebra y la deslizamos por los tres aros que nos quedaban en el gancho. Así es como hacemos un punto medio alto. Tomamos una lazada, introducimos el ganchillo, sacamos, hacemos otra lazada y la pasamos por los tres aros. De esta forma vamos a ir tejiendo un punto medio alto en cada una de las cadenas que ya tenemos hechas en este momento. Cuando lleguemos al final de la fila vamos a tener la primera fila ya completada con los puntos medios altos. Vamos a girar el tejido, hacemos una cadena y en el mismo espacio donde hicimos la cadena vamos a hacer nuestro primer punto medio alto. Este punto como es un punto de borde vamos a hacerlo directamente tomando el punto completo. A partir del siguiente punto vamos a poder observar lo siguiente. Fíjense que aquí se forman las Vs que habíamos mencionado en el punto anterior, un poco abiertas. Si giramos un poco al tejido vamos a darnos cuenta que también forma otra fila de puntos o de Vs y esto es lo que vamos a aprovechar porque esta es la característica principal de este punto. Para esta variación de pretina vamos a utilizar la parte de adelante, o sea este arito que se nos forma aquí, este es el punto que vamos a utilizar. Así que vamos a hacer una lazada, tomamos esa hebra, sacamos y completamos el punto. Vamos a trabajar toda esta fila tomando esta parte de adelante de cada uno de los puntos. Únicamente esta parte de adelante. Cuando lleguemos al final vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a tomar el punto completo y hacemos el punto medio alto. Así nos va a quedar esta primera parte. Es completamente lisa pero si la volteamos nos vamos a dar cuenta que del otro lado se nos ha hecho una fila de cadenitas o una fila de puntos que es la que nos va a dar pues el aspecto de pretina o el aspecto de resorte que estamos buscando. Para la siguiente fila vamos a voltear el tejido, hacemos una cadena y nuevamente vamos a repetir el proceso. Vamos a hacer el primer punto completo y a partir del siguiente punto vamos a tomar sólo la parte de adelante de cada uno de los puntos. con esto lo que estamos haciendo es crear una fila de puntos en cada lado o en cada cara que va a tener el resorte. Esto hace que este punto o este tipo de resorte sea reversible, es decir, que no importa si lo vemos por un lado o por el otro, se va a ver de la misma manera y por ambos lados puede ser utilizado. Esto hace que también este tipo de pretina o este tipo de resorte lo utilicemos no solamente para hacer pretinas de gorros o pretinas de mitones, sino que también las vamos a poder utilizar en cuellos o en bufandas o en cualquier prenda que podamos utilizar por ambos lados. Llegando nuevamente al final, hacemos el punto completo, giramos el tejido, hacemos una cadena y vamos a repetir. El primer punto lo vamos a hacer completo y a partir del siguiente vamos a tomar solamente la parte de adelante de cada uno de los puntos. Entonces vamos a repetir este proceso por varias vueltas o varias filas en este caso y vamos a ver el resultado final. Y este es el resultado final utilizando el punto medio alto solamente por la parte de adelante en cada fila. Así que entonces el punto nos quede bastante vistoso, queda bastante bonito. En comparación con el punto bajo o con las filas en punto bajo, se ve un poco más pues la fila de los puntos, se nota un poco más el elástico y esto hace que también pues el aspecto cambie. Como les decía pues es completamente reversible, así que lo podemos utilizar por lado y lado, de modo que pues también lo podemos utilizar en cuellos, bufandas o cualquier prenda que pueda voltearse sin ningún inconveniente. La siguiente variación de este mismo punto elástico o este mismo elástico con punto medio alto es esta. Este elástico no es reversible, es decir, queda un revés y un derecho. El derecho sería este que es el que queda viéndose hacia afuera y el revés sería este que queda completamente plano con estos surcos o estos rizos que forman en la parte de atrás. Vamos a utilizar entonces la misma cantidad de cadenas que vamos a necesitar para dar el ancho de la pretina. Vamos a agregar al final una cadena más y hacemos la primera vuelta o la primera fila exactamente igual a la anterior, es decir, vamos a hacer un punto medio alto en cada una de las cadenas que tenemos disponibles. Cuando lleguemos al final vamos a dar vuelta al tejido, hacemos una cadena y al igual que en los otros resortes vamos a hacer el primer punto completo, es decir, es un punto de borde lo vamos a tejer completo. En esta primera fila vamos a tejer la parte de adelante utilizando esta parte de adelante de cada uno de los puntos. Hasta este momento no varía nada con respecto a la versión que vimos hace un momento. Vamos a utilizar solamente la parte de adelante de cada uno de los puntos y cuando lleguemos al final no podemos olvidar que este punto que es el último lo vamos a tejer completo. Vamos a dar vuelta al tejido, hacemos una cadena y para la siguiente fila va a variar un poco el proceso. Entonces, en lugar de tomar esta parte de adelante de estos puntos, vamos a hacer primero el punto de borde y a partir de los siguientes puntos vamos a tomar esta parte de atrás. Entonces, vamos a tejer toda esta fila utilizando esta parte de atrás de cada uno de los puntos. Esta. Esta que ven aquí, esta, es la que vamos a tomar en cada uno de los puntos. Cuando lleguemos al final vamos a repetir nuevamente, hacer el punto completo para hacer punto de borde y volteamos el tejido. Aquí ya estamos llegando al final, vamos a tejer el último punto completo, completo, volteamos el tejido, hacemos una cadena y en esta vuelta vamos a nuevamente a tomar la parte de adelante de cada punto. Este punto lo vamos a tejer completo y a partir del siguiente punto vamos a tomar únicamente esta parte de adelante. Entonces, el patrón es en una vuelta, vamos a tomar la parte de adelante, en la siguiente vamos a tomar la parte de atrás y así nos vamos alternando una fila con la de adelante, otra fila con la parte de atrás y esto hace que todos los puntos queden marcados en un solo lado. En este caso, ese sería el lado derecho de la pieza y el lado revés va a quedar completamente liso, es decir, va a quedar con estas franjas que quedan así como un poco serpenteantes y por el otro extremo nos va a quedar exactamente los puntos completamente marcados. Estos puntos como quedan del mismo lado van a quedar un poco más juntos que los puntos que hicimos en la otra versión que pues es reversible, pero los puntos quedan bastante separados, quedan más separados que en esta versión. Entonces, pues ya ahí decidimos, dependiendo del proyecto que estemos adelantando, cuál de las dos versiones nos gusta más o cuál queda más vistosa con este proyecto y la vamos a emplear de esa manera. Entonces, luego de cada, al final de cada fila vamos a voltear, hacemos una cadena y repetimos todo el proceso. En este caso, en esta parte lo tejimos tomando la parte de adelante, en esta fila vamos a tomar únicamente la parte de atrás. Y vamos a ir repitiendo esto durante varias filas hasta llegar a un largo, pues el largo que vamos a desear. En este caso, pues los estoy dejando más o menos de aproximadamente 12 centímetros para la muestra, pero ustedes lo van a dejar del largo que ustedes deseen o que necesiten para la pieza que estén tejiendo. Así que voy a adelantar varias vueltas y ya regreso. Y este es el resultado final entonces con el punto medio alto, pero tomándolo de tal forma que no queda reversible. Es decir, la parte de atrás va a quedar de esta forma con estos rizitos y la parte frontal o la parte derecha en este caso del tejido va a quedar entonces con estos surcos que se van a poder notar pues cuando estemos tejiendo las piezas o la prenda que estemos tejiendo. Como pueden observar en comparación con la versión reversible, los puntos pues van a quedar bastante unidos o bastante cercanos el uno del otro y eso también hace que pues la apariencia cambie un poco. Obviamente no existe uno bueno o uno malo, los dos son pues igualmente hermosos y la ventaja es que tienes obviamente para escoger entre cualquiera de las dos opciones. El siguiente elástico lo vamos a tejer con puntos deslizados. Este es el más parecido al punto elástico hecho a dos agujas. Lo único digamos que podría no gustarnos en este caso es que este es un poco más demorado de hacer porque al ser el punto deslizado tan bajito pues las filas o lograr el largo que deseamos nos va a tomar un poco más de tiempo, pero el resultado final lo vale, vale la pena porque queda realmente hermoso. Además de que es reversible así que podemos utilizarlo también para otro tipo de proyectos. Para empezar entonces hacemos una fila de cadenas del ancho de la pretina que vayamos a utilizar y cuando terminemos vamos a hacer una cadena más y vamos a tejer entonces un punto deslizado en la siguiente cadena. Introducimos el ganchillo, sacamos hebra y la pasamos por el otro aro que nos queda en el gancho. De esta manera vamos a ir tejiendo haciendo puntos deslizados en todas las cadenas que tenemos disponibles en este momento. Con este punto hay que tener un poco de cuidado en el sentido de que si lo hacemos muy apretado nos va a costar pasar el ganchillo por entre el punto. Así que vamos a tratar de hacerlo lo más sueltos posible sin tampoco que queden demasiado sueltos para que entonces se vayan a soltar. Vamos a tejer entonces toda esta fila con punto deslizado hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final vamos a girar el tejido, hacemos una cadena y en el mismo espacio de la cadena vamos a empezar a tejer. Pero antes debemos tener en cuenta algo importante y es que el punto deslizado siempre va a tender a quedar hacia el frente de donde se hizo, es decir hacia este lado. Entonces cuando lo vamos a tejer de este lado pues no lo vamos a ver muy bien, de modo que necesitamos girar un poco el tejido de esta manera para poder tomar las hebras que vamos a utilizar. Al igual que en los demás tipos de resorte vamos a tejer el primero como punto de borde así que lo vamos a hacer tomando el punto completo y a partir del siguiente vamos a girarlo un poco y vamos a ubicar las V que son características de la parte pues de arriba de cada punto. En este caso como están planas pues vamos a voltear el tejido de esta manera y vamos a darnos cuenta que aquí están las V que estamos buscando. Vamos a utilizar entonces solamente la parte de atrás o en este caso la parte de abajo de cada uno de estos puntos, es decir esta argollita que ustedes ven aquí. Vamos a insertar el ganchillo, de pronto los primeros pueden costar un poquito, pero a medida que vamos creciendo el tejido va a ser mucho más sencillo. Vamos a ubicar esta partecita que es la parte de atrás o el arito de atrás, introducimos el ganchillo y deslizamos el punto por las dos argollas. Vamos a repetir este proceso tomando la parte de atrás de cada uno de estos puntos hasta llegar al final y recuerden que el punto final lo tenemos que hacer completo para que nos quede como punto de borde. Y vamos a girar el tejido y hacer una cadena. De esta forma ya tenemos la segunda fila que en este caso no se nota mucho porque este punto de por sí pues se necesita tener bastante paciencia para hacerlo porque es un poco más demorado y crece menos rápido que los otros puntos que hemos elaborado. Por ser un punto deslizado, un punto tan bajito, pues nos vamos a demorar un poco más de tiempo en alcanzar los mismos centímetros que estamos haciendo en las otras muestras. Entonces hacemos el primer punto, lo hacemos completo, punto de borde. Y a partir del siguiente punto vamos a ir tomando la parte de atrás de cada uno. Recuerden girar un poco el tejido hacia adelante o hacia su frente para poder observar la parte del punto que vamos a estar tomando porque si no vamos a hacerlo en la parte que no es y esto va a dar un resultado pues completamente diferente. Nuevamente cuando lleguemos aquí al final vamos a hacer el punto completo y deslizamos. ¿De acuerdo? Ahora vamos a girar nuevamente el tejido, hacemos una cadena y vamos a repetir exactamente el mismo proceso. Hacemos el punto de borde, deslizamos y vamos a ir ubicando la parte de atrás de cada uno de estos puntos. Como se darán cuenta ya llevamos varias vueltas y el tejido no crece tan rápido. Entonces este punto realmente pues es muy bonito, es muy vistoso, queda muy bien trabajado pero pues obviamente se va a tardar un poquito más en elaborarse en comparación con los otros puntos que ya hemos visto. Así va quedando. También queda completamente reversible lo cual hace que pues lo podamos utilizar no solamente para pretinas y elásticos sino también para cualquier otro tipo de tejido. Cuando lo estiramos pues va a quedar bastante más notorio la fila de puntos y los intermedios que serían los puntos que nos estamos haciendo del otro lado. Y con esto queda muy parecido al punto elástico hecho en dos agujas. Voy a adelantar algunas vueltas y ya regreso. Entonces fíjense el resultado final como es. Aquí tenemos el punto elástico, queda bastante bonito eso sí, queda bastante parecido al punto elástico tejido en dos agujas y queda completamente reversible de modo que pues lo podemos utilizar por los dos lados. También está la opción de utilizar o no utilizar el punto de borde. Esto pues lo dejo a decisión de ustedes porque pues si bien es cierto en los otros puntos se facilita más que en este punto por ser punto deslizado a veces es un poquito más complicado hacer el punto de borde. Pero pues esto es una recomendación que yo les dejo para que puedan utilizar estos bordes como puntos de anclaje para los puntos que van a tejer en el cuerpo del gorro, de los mitones o de la prenda que estén tejiendo. Entonces esto les va a ayudar pues obviamente a tener como una terminación un poco más pulida al momento de ensamblarlo o al momento de comenzar a tejer la siguiente parte de la prenda. El último resorte que vamos a tejer el día de hoy es este hecho con puntos en relieve. Queda realmente hermoso, queda bastante grueso. Fíjense el grosor que tiene este comparado con los otros. Entonces esto también hace que sea bastante abrigador y es reversible porque pues obviamente lo vamos a poder utilizar por ambos lados. Está hecho con puntos en relieve por delante y puntos en relieve por detrás. Para nuestro siguiente tipo de elástico vamos a utilizarlo, vamos a tejerlo de una manera diferente a como hemos tejido las anteriores. Los anteriores los hemos tejido a lo largo, es decir, el crecimiento va hacia el largo que va a tener la pretina y en este caso el tejido va a ser hacia el alto que va a tener la pretina o el ancho que va a tener esta pretina. En este caso se necesita una base de puntos altos, ya he tejido una base de algunas cadenas de puntos altos y el largo va a ser de, por ejemplo, si es para un gorro, va a ser la circunferencia de la cabeza. Si es para unos mitones, igualmente va a ser el ancho de la muñeca o del lugar en donde van a rodear con esta pretina. En este caso, pues ya he hecho una fila de puntos altos, he volteado el tejido y he hecho dos cadenas para iniciar. En este punto o este tipo de punto es un punto en relieve y vamos a utilizar un punto en relieve por delante y un punto en relieve por detrás para poder hacer el efecto que estamos buscando. Entonces vamos a hacer el primer punto en relieve, lo vamos a hacer en el siguiente punto después de las cadenas, es decir, en este que está aquí. Entonces podemos empezar haciendo el punto en relieve por delante, que es levantar desde acá de la parte de adelante, levantamos el punto alto, lo atravesamos, tomamos hebra, la sacamos y completamos el punto alto como lo haríamos normalmente. Para hacer el punto alto en relieve por detrás, vamos a introducir el ganchillo desde la parte de atrás, pasamos por delante del punto, lo traemos hacia atrás, tomamos hebra y cerramos el punto como normalmente lo haríamos. De esta manera vamos a ir alternando un punto en relieve por delante y un punto en relieve por detrás durante todo el largo de la pretina. En este caso, este punto va a quedar pues obviamente con un relieve y con la parte de atrás que va a ser la parte como de soporte de ese relieve. Vamos a repetir el mismo proceso hasta llegar de nuevo al final. Este punto también tiene una variación que pues no la vamos a ver en este momento, pero la puedes aplicar tú en tus proyectos y es que en lugar de tejer un punto en relieve por delante y uno por detrás, puedes tejer dos puntos por delante, dos puntos por detrás. De esta manera pues el relieve quedaría un poco más marcado y también pues quedaría el elástico un poco diferente. Para las siguientes vueltas, entonces lo que vamos a hacer es donde hay un punto en relieve por detrás lo vamos a tomar en relieve por detrás y donde hay un punto alto en relieve por delante lo vamos a tomar como un punto alto en relieve por delante. Con esto hacemos que la secuencia se apareja y se mantenga el punto elástico. De lo contrario, si lo vamos a alternar, terminamos haciendo otro punto que es un punto completamente diferente. De esta manera, este punto nos va a quedar bastante visible, por ejemplo, como en este gorro. Este gorro es similar al punto para que observen cómo queda el marcado como una especie de cordóncito que se hace en cada uno de las filas que estamos tejiendo. La ventaja que tiene este punto es que si bien es cierto, tenemos que hacer muchas más cadenas porque la cantidad de cadenas tiene que cubrir el total de la circunferencia, tenemos que hacer menos filas. En este caso, con dos, tres o cuatro filas máximo vamos a llegar a completar el tamaño del ancho de la pretina que vamos a necesitar. Y este es el resultado final con el punto en relieve por delante y punto en relieve por detrás. Queda bastante elástico también, queda también bastante bonito y también es reversible, así que pues obviamente lo podemos usar en otros proyectos, no necesariamente como pretinas, pero pues la ventaja es que tenemos esta opción obviamente para utilizarla y es bastante vistosa. Y pues bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado y que te haya sido de mucha utilidad. Ya tenemos una variedad de cinco tipos diferentes de resortes o de elásticos para utilizar en nuestros proyectos. Si te gustó el video de hoy, espero que dejes tu like y obviamente tus comentarios y te suscribas. Te invito a que me sigas en redes sociales y te unas al grupo privado de Facebook en donde estaremos compartiendo patrones gratis e información importante para tu aprendizaje. Nos vemos muy pronto. Adiós. Adiós.